¡Muchas señas! Una sola palabra me ha fortalecido. Que tuviera la paciencia para dedicarle bien a uno y aprender. Ella nos ayuda mucho a nosotros también y estoy contenta con ella. Mejoré bastante mis conocimientos y en una palabra lo resumo así, como un curso de excelencia. En una palabra fortalece. Ha sido un curso muy bonito, muy interesante, ameno y muy agradecida con Katherine y con Vivian por la atención, la paciencia de enseñarnos a todas las cosas que hemos aprendido. He aprendido cosas para allá del todo. La brecha del conocimiento. Cuando entramos aquí teníamos poco conocimiento de lo que era la tecnología y en realidad esto es una brecha que se acorde. El poder superar mis temores, superarme como mujer. Porque he sentido que bajo más me siento más fortalecida. He mejorado porque incluso me dio la oportunidad de perderle el temor a la máquina y a las redes sociales, que era lo que se me dificultaba. Para mí ha sido muy interesante porque hay cosas que no sabía y ayer las logré hacer. Ha significado un crecimiento y en que he mejorado. De lo que yo no sabía a lo que sé ahora es mil por mil. Espero que cada día voy avanzando y aprendiendo cada vez más. Un gran aprendizaje, todo un éxito. Y estoy super contenta porque aprendí cosas que no me imaginé que iba a poder aprender. Tuve dos profesoras con muchísima paciencia, la que no tienen mis hijos. Vamos tratando de enseñarles este tipo de cosas, así que ahora ya no necesito que me enseñen. Y ahora vamos a ir con tu enseñarles.